Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la fiscalía abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la fiscalía, aquí lo denuncié porque es un delito electoral. Un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada, que investigue la fiscalía y que se aplique la ley es delito grave el fraude electoral, sino para qué se creó la fiscalía electoral, para qué se reformó la Constitución, si va a seguir lo mismo. No, aunque se enojen los conservadores, hipócritas. Tiene que haber democracia, pero eso era un poco lo que quería comentarte. Entonces, todos tenemos que manifestarnos y defender la democracia, porque con democracia nadie se va a sentir absoluto, en ningún nivel de la escala social. Gracias. 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 Gracias.